Bienvenidos al canal de Youtube de la página web www.lafortalezadenasoledad.es Hoy vamos a hacer la reseña del cómic número 2 de Superman del nuevo universo DC el nuevo 52 Con guión de Grant Morrison y dibujo de Rex Morales, Brent Anderson y Rick Bryan En el número anterior dejamos a Superman atrapado por el ejército de los Estados Unidos Tras el hábil plan de Alex Luthor Y en el número de hoy Superman está retenido en unas instalaciones del ejército Bajo supervisión de Alex Luthor Es torturado con la electricidad, casas nerviosos y todo tipo de pruebas para probar su resistencia Superman resiste todas las torturas, pero sufre Y Alex Luthor al ver su resistencia aumenta la intensidad de dichas pruebas Luthor tiene a su cargo al sargento Corbin y otro oficial médico El famoso Dr. Ailos Que abandona el edificio indignado por la crueldad que se está cometiendo con Superman Luthor dice que un alienígena no tiene derechos en la Tierra Y considera a Superman como una amenaza para el planeta E incluso menciona la palabra Clinton Que parece no significar nada para Superman Nada más que un gas noble de la tabla periódica Mientras tanto Luthor intenta convencer a su padre General Lane Para que deje entrar al edificio y de que Superman salvó a los pasajeros del tren Superman logra escapar y usa a Luthor como escudo Superman en su huida, tras recuperar su famosa capa, de repente empieza a escuchar palabras y nombres kriptonianos Y acaba en una sala en la que encuentra su pequeña nave espacial Promete volver a por ella Y se aleja saltando Tras la huida de Superman John Corbin Decirirá entonces seguir con un programa llamado Soldado de acero Sin la supervisión del Dr. Ailos Para competir contra el hombre de acero Podemos ver a Alex Luthor Hablando por teléfono con alguien o algo que parece ser un informador sobre Superman Y su naturaleza es extraterrestre Un ente que ni el propio Alex Luthor ni siquiera conoce Finalmente vemos que el interlocutor de Luthor es una gigantesca nave con tentáculos Que vuela por el espacio Esta aventura continuará con el cómic número 3 Mi opinión es que este cómic me ha gustado más que el número 1 Tiene más acción Y vemos el por fin al que será el futuro villano de Superman Metalo Que es John Corbin Esperemos que en el número siguiente La aventura crezca Y sea más divertido de leer Recordad que podéis tener toda la información sobre Superman en la web www.lafortalezadelasoledad.es Y también en el canal de Facebook Que tenéis el enlace en la propia página web Nos vemos en la próxima Hasta luego Un saludo